Que hay múltiples hechos que ha conllevado, que se va a señalar en estos cinco hechos, que habría conllevado de que esta presunta organización criminal habría ejecutado, incluso, se habría servido del presupuesto del Estado para poder formar este partido político. Es decir, utilizar recursos económicos, porque ese es el trabajo de los prefectos y subprefectos que sale de nuestro bolsillo, de nuestro horario estatal, para que estos, dentro de su horario, puedan buscar firmas y puedan buscar afiliados. Hoy en día, que esta norma tiene una connotación peculiar, porque ha sido redactado y ha sido elaborado para un sector que está siendo investigado por delitos graves de organizaciones criminales, por tener vínculos con organizaciones criminales. Porque después de la promulgación de esta norma, señor magistrado, se han presentado requerimientos de sobreseguimiento, se han presentado improcedencias de acción. Y eso ha sido una finalidad específicamente que buscaba un sector del Parlamento que no tiene ni siquiera una aprobación del 5% a nivel nacional, de un Congreso, de un poder que lamentablemente no tiene legitimidad, salvo excepciones de algunos congresistas que merecen el respeto. Bien. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Algo más? No, nada más, señor magistrado. Por favor, vamos a optimizar el tiempo, ¿ya? Por favor. Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. Y le dices dónde se ha quedado para poder retomar. Sí, claro. Respecto al requerimiento de prisión preventiva, nos hemos quedado, señor magistrado, en el folio número 95, en el hecho 4. Folio 95. Noventa y cinco, ¿no? Sí, correcto, señor magistrado. Adelante. Siga, por favor. Sí. De manera sucinta, señor magistrado, conforme ya hemos venido indicando en este hecho 4, correspondería a influencias ilícitas de parte de esta organización criminal liderada por el señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, respecto a otras entidades del Estado que no corresponden a la Dirección General de Gobierno del Interior. Y nos estamos refiriendo a Provías y también a IPD. La sesión anterior hemos explicado lo que corresponde a estas influencias dentro de Provías descentralizado y hoy estuvo pendiente concluir con lo que corresponde al Instituto Peruano del Deporte, adscrito al Ministerio de Educación. En ese sentido, hay que recordar que con fecha 9 de febrero del 2023 se designó, mediante estas coordinaciones presuntamente ilícitas, al señor Guido Flores Marchand, quien fue captado por el mando medio regional Víctor Hugo Torres Merino, bajo indicación del presunto líder Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, y para efectos de darle contenido y contexto a lo que correspondió a este poder de Víctor Hugo Torres Merino, trasladado por el líder Nicanor Boluarte Segarra, nosotros hemos podido extraer, y queremos presentarlo ante su judicatura, lo que corresponde a un extracto del Acta de Apertura de Lacrado, Verificación, Visualización de Contenido de Información de Dividiar, Transcripción y Lacrado de fecha 20 de agosto del 2024, donde un testigo de nombre Rogelio Benjamín Cuba Santiago nos ha proporcionado de manera voluntaria unos audios donde él, perteneciendo a una reunión, de manera libre, ha grabado esta reunión sostenida en el Club Departamental Apurima, con los participantes Teodoro Berrusurita, como persona 1, la persona 2, Rogelio Cuba Santiago, la persona 3, Víctor Hugo Torres Merino, y la persona 5, Marlon Aguirre Ramos, quien en su momento también tuvo una reunión con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, en las afueras del Ministerio del Interior, para efectos de asumir una subprefectura. En ese sentido, ya hemos identificado, ya está en color rojo, ya los personajes, ya de esta interlocución, interlocución, Víctor Hugo Torres Merino señala, es lo que me he enterado hoy día, hoy día he tenido una reunión con gente de, como se dice, peso pesado del IPD, he tenido una reunión con cuatro personas claves, y mañana voy a tener con otras, con cuatro otras personas más, y estamos viendo que la, hay una coordinación regional, y ver quién pone, nosotros ponemos nuestra gente, no me dice, la región pone la terna. Recordar, señor magistrado, que esta reunión es del primero de febrero del año 2023, y la designación de Guido Flores Marchand fue ocho días después. Teodoro Berrú Zurita responde, no, responde que conversar con la región, ustedes, no, Víctor Hugo Torres Merino, no, es cuestión de que hable con el gobernador regional, no más. Teodoro Berrú, perfecto, Torres Merino responde, yo le escribo por otro lado, porque la que me paga es el IPD. Una persona que no se ha identificado, pero que hemos denominado persona cuatro, dice, claro, al final es acá, deciden, Torres Merino, entonces, no, no funciona, no funciona, entonces mandan la terna y acá se decide. ¿Por qué? ¿Para qué? A veces lo que pasa es que Huancayo es cuna de deportistas en atletismo. Teodoro Berrú menciona atletismo de fondo, y continúa Torres Merino, y por ahí, imagínate, pongan en la terna una pata deportista calificado, Marlon Ramos, claro, y Víctor Hugo Torres Merino continúa. Ahí no puede ser nada, pues no, el pata es profesional, de repente, y pum, ¿no?, para que maneje el deporte, porque tiene estos méritos, por más que quisieras eso, pero hay coordinaciones técnicas, hay coordinaciones administrativas. Entonces, o sea, hay puestos ahí, eso sí, nosotros lo ponemos. Teodoro Berrú responde, claro, Víctor Hugo Torres Merino menciona, no, no, el presidente no, no, yo pongo, no, no aguanta, eso va de acá. Hay coordinadores técnicos, hay coordinadores administrativos, hay especialistas, pues hay que agarrarnos, chicos, ha sido un gusto. Lo que acá, señor magistrado, en este último extracto que hemos mencionado, claramente Torres Merino menciona, el presidente no, yo pongo. Y eso fue lo que en los hechos nosotros hemos descrito claramente, que ha sido Víctor Hugo Torres Merino, quien por orden de Nicanor Boluarte, captó a una persona de confianza para que ocupe el cargo de presidente del IPD, siendo Guido Flores Marchand. Seguidamente, Teodoro Berrú responde, espero que haya buenas noticias, pues, Víctor. Una voz femenina interviene, estoy, estoy pidiendo mi Uber, espérame un rato. Teodoro Berrú agrega, entonces, hay, hay esa tema, hay que manejarlo nomás, pues, no nos queda otra. Marlon Aguirre indica, ¿para cuándo será, mister? Disculpe la confianza. Y Torres Merino menciona algo muy interesante. Yo no puedo, este, decirte, recién vamos a ingresar al IPD, recién vamos a mapear, recién vamos a ver, puede ser unos 10 días, 15 días, no es rápido. Hace un mes estaban, ¿con cuánto tiempo estaba tu resolución? Hace un mes. Persona 5, que es Marlon Ramírez, menciona un mes. Antes de continuar, señor magistrado, acá vemos que Víctor Hugo Torres Merino ya vaticinaba que en un aproximado de 10 días iban a ingresar recién al IPD. Lo que se condice, finalmente, porque esta es una reunión del primero de febrero del 2023 y, finalmente, mediante resolución número 005-2023, es Guido Flores Marchand designado como presidente del IPD. Y Torres Merino agrega, tú lo sabes, pues, porque son caprichos también de arriba. Lo que pasa es que yo no he permitido hacer su mañosería a ese pata de un agui, un tal Jorge Ortiz. Hablo peste, hablo peste mía, que yo estoy haciendo lo que quiero. Demuéstrame que yo haya negociado por ahí. Yo ya sabes que lo máximo que saco es un almuerzo. Eso no es pecado. Para estos han estado, pero estos han estado negociando en sus reuniones. Entonces, cuando, cuando vean que no sale su nombre, oe, compare, te he pagado a ti para ser prefecto 8000 soles y no estoy. ¿Qué iba a decir? Que habla con Víctor Torres, ¿no? Entonces, esos negociados han estado haciendo. Bueno, el que se deje estafar, se deje estafar. No puede ser eso. Es como un puesto de trabajo, te estafa, te estafa. Teodoro Berrú responde, y Ortiz es estable, haciendo alusión a Jorge Luis Ortiz Marreros. Y Víctor Hugo Torres Merino, finalmente en este extracto, menciona, no, el pata lo han puesto ahí con cargo político, sino que el pata ha querido negociar en Cajamarca. Y ya hicimos un cálculo, más o menos de 700 mil soles de coima en Cajamarca. El prefecto valía, ¿cuánto? 8000. Su prefecto valía 5000. Un buen distinto valía 2000. Si tú sumas Cajamarca, se va a salir esa cantidad de plata. Mejor, imagínate con todo el Perú. No me voy, me voy a Isla Caimán. Esto, señor magistrado, hemos creído pertinente poder mostrarlo en la judicatura, porque engloba lo que correspondía ya a las coordinaciones y a la seguridad que tenía Víctor Hugo Torres Merino de que efectivamente bajo sus gestiones como mando medio se iba a designar a Guido Flores Marchand en el cargo de presidente del IPD y que a través de ello podían controlar las contrataciones de esta institución o como bien el hoy mencionado, iban a entrar al IPD. Esto es así, señor magistrado, que conforme ya lo hemos indicado en el folio número 95 hasta el folio número 90, perdón, número 101, hemos detectado ocho personas hasta el momento que habrían sido contratadas como contraprestación por la designación de Guido Flores Marchand y estas personas, señor magistrado, han sido debidamente identificadas por el aspirante colaborador eficaz Víctor Hugo Torres Merino como aquellos que habrían sido beneficiados. En primer lugar, señor magistrado, lo que estamos viendo en pantalla corresponde a las contrataciones por órdenes de servicio de la ciudadana Fanny Huamán Huamán con RUC 10452866696 aclarando que toda esta información que vamos a mostrar respecto a estas contrataciones forman parte de, por transparencia pública, forman parte de información de acceso público que inclusive lo podemos encontrar en plataformas del estado de proveedores. Entonces, tal es así, podemos observar de una lectura de abajo hacia arriba que desde el 25 de agosto del 2023 hasta el 7 de febrero del 2024 esta persona ha sido beneficiada perdón, desde el 24 de julio del 2023 hasta el 7 de febrero del 2024 esta persona habría sido beneficiada con tres órdenes de servicio a favor del Instituto Peruano del Deporte La primera orden de servicio si leemos de abajo hacia arriba de data 24 de julio del 2023 con el servicio especializado seguimiento financiero y presupuestal para la oficina de gerencia con un monto de 9 mil soles seguidamente el 25 de agosto del 2023 vuelve a ser Fanny Huamán Huamán beneficiada con una orden de servicio de 15 mil soles y finalmente el 7 de febrero del 2024 es beneficiada con una orden de servicio de 21 mil soles también por supuesto para el IPD pero esta vez para realizar el procesamiento de información de legajos de los servidores del IPD que administran Otra persona beneficiada señor magistrado ha sido la persona de Noemí Guerra Donato con RUC número 10 189 3377 ella con una orden de servicio de fecha 7 de febrero del 2024 por un monto de 12 mil soles para que efectúe el servicio de diagnóstico de los espacios para la entidad IPD En tercer lugar tenemos a la persona de Carlos Rivera Guaitaia Flores perdón Carlos Fernando Rivera Guaitaia quien señor magistrado y este es un dato muy importante sería cuñado del aspirante colaborador eficaz Víctor Hugo Torres Merino esta persona ha tenido a su favor tres órdenes de servicio la primera del 25 de agosto del 2023 por un monto de 5 mil 500 soles para que realice el servicio de capacitación de los cursos de normas de tránsito y de manejo a conductores luego el 13 de octubre del 2023 vuelve a ser beneficiado con una orden de servicio por el monto total de 16 mil 500 soles para que efectúe una contratación de una persona natural para brindar el servicio de análisis sobre la implementación dentro del instituto peruano del deporte y finalmente el 13 de febrero del 2024 llega a ser otra vez beneficiado con una orden de servicio por el monto de 13 mil soles para que realice un análisis evaluación técnica a favor del IPD seguidamente también se habría beneficiado a la persona de Angela Mari Negro Casimiro con RUC 10 1058 86 1115 con cuatro órdenes de servicio la primera orden de servicio con fecha 13 de septiembre del 2023 para que realice el servicio de análisis de gestión de cobranza de deuda para la tesorería dentro del IPD por el monto de 10 mil soles también con fecha 27 de noviembre del 2023 llega a ser esta persona nuevamente beneficiada para realizar el servicio administrativo contable para el control y verificación de liquidaciones dentro del IPD por el monto de 5 mil soles luego el 24 de enero del 2024 se le otorga una orden de servicio para la gestión de cobranza de deudas análisis facturación ingresos de Lima por el monto de 19 mil 500 soles y finalmente respecto a esta proveedora el 26 de abril del 2024 es decir hace unos cuantos meses se le vuelve a beneficiar por una orden de servicio de 5 mil 500 soles para que efectúe la gestión de cobranza administrativa control y reporte de las cuentas por cobrar relacionadas a la sede central también tenemos el beneficio como contraprestación de esta designación de Guido Flores Marchand que fue finalmente el condicionamiento que se le impuso esta presunta organización criminal para que ocupe este cargo tenemos la contratación de Natalia Andrea Herrera Mendoza con RUC número 10 74 61 19 301 a quien también se le habría beneficiado con cuatro órdenes de servicio la primera si hacemos una lectura de abajo hacia arriba de fecha 19 de septiembre del año 2023 por el monto de 3 mil soles para realizar un análisis de procesos administrativos seguidamente el 20 de octubre del año 2023 se le vuelve a beneficiar es decir con un mes siguiente por una orden también por 3 mil soles para que vuelva a realizar el mismo servicio de análisis de procesos administrativos dentro del IPD luego el 4 de diciembre del año 2023 se le beneficia con una orden de servicio por 3 mil 500 soles para efectuar nuevamente un análisis de los procesos administrativos y este año el 2 de febrero del 2024 ahora ya por una orden un poco más cuantiosa ya de 8 mil soles también se le vuelve a contratar para actividades administrativas señor magistrado en mayo del 2023 se beneficia a uno de los miembros de la organización criminal Edwin Ugartenina recordando que esta persona ha sido el titular el personero legal titular del partido ciudadanos por el Perú por indicación del señor Huyberto Nicanor Boluarte Segarra como lo hemos venido mencionando esta persona este investigado habría sido también beneficiado dentro del IPD específicamente el 8 de mayo del 2024 donde se elegirá a su favor una orden de servicio para realizar la asistencia legal de contratos y convenios para la oficina general del Instituto Peruano del Deporte por un monto de 27 mil soles siendo así señor magistrado hemos observado aproximadamente bueno u 8 personas a las que habrían sido las que habrían sido finalmente beneficiadas personas de confianza personas que habrían apoyado en su momento a la campaña de la señora Dinercila Boluarte Segarra en el año 2021 y tenemos también a un familiar directo de Víctor Hugo Torres Merino y a un investigado Edwin Ugartenina y personero legal del Partido Ciudadanos por el Perú tal es así el 9 de septiembre del año 2023 aproximadamente Víctor Hugo Torres Merino por iniciativa y orden de Wigberton Nicanor organizó un evento fachada el evento en el club lautenis denominado encuentro de confraternidad ciudadana donde se recaudarían aproximadamente como lo hemos mencionado en el hecho anterior pero nuevamente es importante recalcarlo un aproximado de 52 mil soles como fondos para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú de dinero que iba a ser destinado y distribuido para los gastos de inscripción ante el jurado nacional de elecciones este evento un evento fachada que correspondía a la venta de polladas con el costo de tarjeta individual de 50 soles podría parecer un evento cotidiano pero ¿dónde está señor magistrado ese contenido ese reproche que forma parte también de nuestros hechos en el hecho 4 en el sentido de que Nicanor Boluarte Segarra daba la orden a Víctor Hugo Torres Merino de que obligatoriamente los funcionarios beneficiados por esta o presunta organización criminal tenían que apoyar en este evento y en el caso del señor Guido Flores Marchand esto tampoco le fue ajeno tal es así que Víctor Hugo Torres Merino que también lo ha aceptado en sus declaraciones en el marco de su procedimiento de colaboración eficaz indicó que al nombrado presidente del IPD Guido Flores Marchand le combinó que comprara 10 tarjetas es decir a que diera un monto aproximado o un monto certero de 500 soles eso en lo que le correspondía a él como parte de sus condicionamientos para continuar en el cargo y como retribución también por el cargo asignado el 9 de febrero del año 2023 eso es lo que corresponde señor magistrado como los hechos concomitantes si bien es cierto a la fecha el señor Guido Flores Marchand ya no pertenece al Instituto Peruano del Deporte por cuanto mediante resolución suprema número 009 guión 2024 del 21 de junio de este mismo año habría sido se le habría aceptado su renuncia al cargo de presidente del IPD no obstante ello no quiere decir que los hechos que nosotros consideramos que tiene un carácter delictuoso no se hayan consumado finalmente correspondería pues ya a un acto administrativo que habría dejado ya sin efecto su designación pero puntualizando que habrían sido varias las personas que fueron finalmente beneficiadas en el marco de esta designación del señor Guido Flores Marchand señor magistrado quisiéramos quisiéramos dejar un paréntesis para que nos conceda la oportunidad de poder exponer lo que corresponde a la aplicación del control difuso dándole la palabra al fiscal provincial Carlos Ordaya si es que su judicatura nos lo permite usted ha indicado que se ha detectado a ocho personas que han sido contratadas como contraprestación es decir se habría colocado de acuerdo al hecho cuatro a esta persona ha ido Guido Flores Marchand como presidente del IPD y como contraprestación tenía que proceder al nombramiento o a la contratación de varias personas correcto usted indicó ocho yo estaba anotando y tengo solamente a seis personas que usted ha mencionado salvo que sean seis nada más ¿se puede precisar por favor ese dato? Sí señor magistrado corrijo en la numeración son siete las personas son siete ¿puedes solamente mencionar los nombres para hacer el seguimiento? Claro Fanny Guamán Guamán Isabel Villegas Salazar Fanny Guamán Fanny Guamán Guamán ¿no? Sí Fanny Guamán Guamán Isabel Villegas Salazar Fanny Guamán Guamán ¿cuántas órdenes de servicio tiene? Tres señor magistrado Siguiente Isabel Villegas Salazar Dos Tres órdenes de servicio Noemi Guerra Donato Tercera contratada Una orden de servicio También está la persona de Carlos Fernando Rivera Guaitaia Él ha sido beneficiado con tres órdenes de servicio Cuarto contratado Cuarto contratado Quinta contratada Angela Mari Negro Ángela Mari Negro Cuatro órdenes de servicio Siguiente Sí Ya A Natalie Andrea Herrera Mendoza También con cuatro órdenes de servicio Y Edwin Ugartenina ¿no? Y Edwin Ugartenina con una sola orden de servicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí Adelante Bien Como yo le indiqué Usted es quien diseña su metodología ¿ya? De disposición Adelante Solamente Va a trabajar Una parte Como le dije Vamos a trabajar Solamente una hora El día de hoy Y mañana estoy Ya Este Liberando más Agendas Para trabajar Adelante Después De haberse presentado Este requerimiento De prisión preventiva Señor magistrado Y abogados De los investigados Con el debido respeto Voy a dirigirme Y Voy a Acreditar Que esta norma Adolece De vicios de inconstitucionalidad Tanto de fondo Y tanto de forma Y nosotros Como ministerio Público Recurrimos A su Judicatura Bajo el amparo Del artículo 138 De la constitución Asimismo Bajo el amparo De que el juzgado De que el juez Cuenta con el principio De independencia A fin de que Se inaplique Al caso Concreto Ojo Al caso Concreto Es decir Al caso Que se está Traendo Aquí A su Judicatura Mediante Este requerimiento De prisión preventiva Y así mismo Señor juez Es un Pedido De control Difuso Convencional Por las siguientes Razones Que voy a señalar En primer lugar He traído Quizás no le quería Introducir Tenemos toda la Transcripción Que ha sido El debate Del proyecto De ley Que es materia De cuestión Que conlleva Señor fiscal Prometo no interrumpirlo Solamente para tomar nota Usted lo que está planteando Es control Difuso Convencional Si señor magistrado Para tener en claro Porque hay varios Controles Difusos Hay control Difuso Convencional Y usted está planteando El control Difuso Convencional Solamente cito Lo que está planteando Prosiga por favor Entonces El proyecto De ley 59-81-2023 Fue presentado Ya en el año 2023 Por el congresista Valdemar Serrón Rojas Del partido Perú Libre Sin embargo En este año Se activó Este proyecto De ley Teniendo Tres Secuencias Que ha conllevado Y me estoy refiriendo A su cuestión De fondo ¿No? El dictamen Que se presenta Ante la Comisión De Justicia Con fecha 14 de mayo De 2024 Es un dictamen Que en ningún momento Establecía la modificación De la palabra Promover Y mucho menos De otros términos Como por ejemplo Obtener un beneficio Económico Y respecto También a la penalidad De los seis años Entonces Sobre este proyecto De ley Hubo Tres Textos Subscriptorios El primero Que ingresó El 29 de mayo Del año 2024 En la cual También no Hay modificación A este dictamen Seguidamente Señor magistrado El 30 de mayo De 2024 Es decir Al día siguiente Se presenta Un segundo Texto Subscriptorio Donde que tampoco No se modifica Y vamos Al tercero Que sorprendentemente Todo lo que ha sido Modificado Y ha sido ya Promulgado Con la ley 30.100 32.108 Se aprueba Sin embargo Señor magistrado Teniendo en cuenta El reglamento Del congreso Me voy a Me voy a A Señalar Y me voy a Remitir Perdón A los artículos 70 73 78 Del propio Reglamento De la Constitución Si analizamos El artículo 70 Del El propio Reglamento Del congreso De la república Nos señala Lo siguiente Los dictámenes Son los documentos Que contienen Una exposición Documentada Precisa Y clara De los estudios Que realizan Las comisiones Sobre las Proposiciones De ley Y resolución Legislativa Que son Sometidas A su Conocimiento Además De las Conclusiones Y recomendaciones Derivadas De dicho Estudio Es decir Había un Dictamen Cuando se Presentó Ese Proyecto De ley Sin embargo No hubo Otro Predictamen Solamente Textos Substitutorios Que modifica La génesis De este Proyecto De ley Entonces Ya Ya remitiéndonos Al artículo 73 Sobre El procedimiento Legislativo Si nosotros También nos Remitimos Al artículo 193 Numeral 3 De la Constitución Nos habla Sobre El debido Proceso Y el debido Proceso También Implica En el Ámbito Parlamentario Es donde Ahí Nos dice El procedimiento Legislativo Es lo siguiente Uno Iniciativa Legislativa Estudio De comisiones Publicación De los Dictámenes Debate En el Pleno Aprobación De doble Votación Y Promulgación Entonces Señor Magistrado Yo voy a Dejar Estos Estos Documentos Para que Usted Lo pueda Analizar En su Debido Momento Para que Pueda Ver Y también Correr tras lado A las partes Y lo Considiera Conveniente A efectos De establecer De que Este Procedimiento Parlamentario No se Respetó Por cuanto Este Dictamen No se Debatió Al momento De Promulgarse Esta Norma Que dice El artículo 78 Del mismo Reglamento Del Congreso No se Puede Debatir Ningún Proyecto De ley Que no Tenga Dictamen Ni Ningún Dictamen Que no Haya Sido Publicado En el Portal Del Congreso Es decir El Congreso La Comisión Permanente Habría Violado Su Propio Reglamento Y se Habría Emitido El 8 De Agosto Esta Ley Sin Ningún Debate Algún Y es más Es falso Cuando el señor Américo Gonza Castillo Del Partido Perú Libre También Investigado Con varios Denuncios En el Ministerio Público Señala Que el texto Que el texto Substitutorio Presentado Es atendiendo A las Observaciones De Técnica Legislativa Así Asimismo Como el Consenso De Bancadas Que no Altera El Sentido Del Dictamen Original En consecuencia Se pone Disposición De los Señores Congresistas Es Falso Por Cuanto Si nosotros Nos remitimos Al Dictamen Del Proyecto De Ley 59 81 Del 2023 Presentado Por el Señor Valdemar Serrón Rojas Esto Ha sido Modificado Pero Nunca Ha sido Debatido Lo cual En este Aspecto No solamente Se habría Vulnerado O Violado El Artículo 70 73 Sino Principalmente El Artículo 78 Porque No hay Ningún Dictamen Que se Promulgó Y es Más Señor Magistrado Si nosotros Nos remitimos A los Debates Del Miércoles 29 De Mayo Del Año 2024 A los Debates De Jueves Del 30 De Mayo Del 2024 Y Del 4 De Julio Del Año 2024 El Tercer Debate Sobre Esta Norma Si nosotros Vemos En la Tercera Que ha sido Debatido Incluso Con Participaciones De Congresistas Como por Ejemplo Textualmente Lo voy a Ler A efectos De Poder Tener En Cuenta Como El Congresista Valer Pinto Luque Ibarra Asimismo Susel Paredes Ya Advertían Que Esta Norma Iba A Favorecer A Las Organizaciones De Crimen Organizado No Y lo Más Resaltante Señor Magistrado Aquí El Señor Presidente Valer Pinto Señala Que Esta Norma No Esto lo Dice La Transcripción Vamos A A Dina Boluarte En Todas Las Investigaciones Que Estaban Llevando En Su Contra Y Por Ende A Su Hermano Norma Que No Fue Promulgada Que Mejor Dicho Norma Que No Fue Observada Por el Ejecutivo Co Incidentemente Entonces Señor Magistrado Lo Más Resaltante Hablando Ya Del Fondo De Esta Norma Es De Que No Se Ha Respetado El Debido Proceso Parlamentario Y Se Haya Promulgado Una Norma Que No Ha sido Debatido En Su Dictamen Ahora Respecto A su Forma Señor Magistrado Es un Poder Deber Que Ustedes Los Jueces Bajo Ese Principio De Independencia Ese Poder Que Les Ha Facultado La Constitución Y Aplicar Ese Control De Constitucionalidad También A La Convencionalidad De Que Esta Norma Transgrede Flagrantemente Tanto Las Convenciones Internacionales Y La Misma Constitución Si Nosotros Nos Remitimos A La Constitución Señor Magistrado Que Señala El Artículo 44 De La Constitución Que Señala El Artículo 38 De La Constitución Los Deberes Que Tenemos Nosotros Para Honrar La Constitución Y Defender A Nuestra Patria Y Si Nos Remitimos Al Artículo 44 La Constitución Nos Establece De Que Nosotros Tenemos Que Garantizar Ese Derecho A La Tranquilidad Y La Defensa Nacional Del Estado Ahora Como Derecho Fundamental Que Se Vulneraría Si Nosotros Vamos A A A A A Esta Ley Para El Caso Concreto Conllevaría Una Impunidad Asimismo Se Afectaría El Derecho A Tranquilidad Pública Señalados En El Artículo 2 Inciso 22 Como Un Derecho Fundamental Y Es Más Señor Magistrado Si Nosotros Nos Remitimos A La Convención De Palermo La Convención De Palermo En Su Artículo 34 Nos Señala Que Un Estado Que Ha Firmado Y Que Ha Ratificado La Convención Pueda Pueda Otorgar Normas Que Favorecen A Las Organizaciones De Criminalidad Organizada Muy Por El Contrario Te Dice Incluso Textualmente Que El Estado Está Facultado Para Imponer Normas Severas Para Luchar Con Este Fragelo A Nivel Nacional A Nivel Internacional Entonces Aquí Hay una Obligación Por Parte Del Estado Peruano De Cumplir Con Los Tratados Internacionales Ya Por Cuanto Han sido Ratificados Ya Han sido Incorporados A La Legislación Nacional A Través Del Artículo 55 202 Numeral 4 La Cuarta Disposición Y Última Transitoria De La Constitución Política Que Nos Señala Que Este Tratado La Convención De Palermo Específicamente Tiene El Rango De Ley Asimismo Señor Magistrado Para El Caso Concreto Nosotros Estamos Ante Una Comisión Ante Una Presunta Comisión De Delitos Que Se Han Venido Desarrollando Que No Solamente Se Han Afectado Uno O Otro Derecho En Sí Sino Que Hay Múltiples Hechos Que Ha Conllevado Que Se Va A Señalar En Estos Cinco Hechos Que Habría Conllevado De Que Esta Presunta Organización Criminal Habría Habría Ejecutado Incluso Se Habría Servido Del Presupuesto Del Estado Para Poder Formar Este Partido Político Es decir Utilizar Recursos Económicos Porque Ese es El Trabajo De Los Prefectos Y Subprefectos Que Sale De Nuestro Bolsillo De Nuestro Erario Estatal Para Que Estos Dentro De Su Horario Puedan Buscar Firmas Y Puedan Buscar Afiliados Hoy En Día Que Esta Norma Tiene Una Connotación Peculiar Porque Ha Sido Redactado Y Ha Sido Elaborado Para Un Sector Para Un Sector Que Está Siendo Investigado Por Delitos Graves De Organizaciones Criminales Por Tender Vínculos Con Organizaciones Criminales Porque Después De La Promulgación De Esta Norma Señor Magistrado Se Han Presentado Requerimientos De Sobreseguimiento Se Han Presentado Improcedencias De Acción Y Eso Ha sido Una Finalidad Específicamente Que Buscaba Un Sector Del Parlamento Que No Tiene Ni Siquiera Una Aprobación Del 5% A Nivel Nacional De Una De Un Congreso De Un Poder Que Lamentablemente No Tiene Legitimidad Salvo Salvo Excepciones De Algunos Congresistas Que Merecen El Respeto Y Señalo Lo Siguiente Quienes Aprobaron Con Esos 12 Votos Este Proyecto Este Proyecto De Ley Es El Señor Valdemar Cerrón Rojas La Señora Por La Por La Porta Latino Ábalos Perú Libre Mita Alanoca Perú Libre Montalvo Cubas Perú Libre Luna Galvez Podemos Perú Investigado También Por Lavado De Activos Vázquez Vela Del Bloque Magisterial Paredes González Bloque Magisterial Montoya Manrique Cueto Acervi Chirinos Venegas Alcarras Agüero Ugarte Mamani 12 Congresistas Que siempre Han sido Cuestionados Por Estar Vinculados A Diferentes Organizaciones Criminales Y Específicamente Aquí Hay un Interés De Que Efectivamente Todos Los Casos Por Investigaciones Contra Organizaciones Criminales Se Quiebren O Se Vayan Abajo Por Cuanto El Señor Vladimir Cerrón Como Es de Conocimiento Público Hoy en Día Prófugo Más De 300 Días Sin Ser Ubicado Entonces Aquí Hay una Finalidad Señor Magistrado Y eso No podemos Permitir Usted Tiene El Poder Deber El Poder Deber De Aplicar Este Control Difuso Más Que Nada Porque La Constitución Le ha Otorgado Este Poder Señor Magistrado Hoy en Día Estamos En Un Estado Constitucional De Derecho No Estábamos En Un Estado Legislativo Un Estado Legal Donde Que Predominaba La Ley Entonces Señor Magistrado Nosotros Recurrimos A Subjudicatura No Solamente Porque Ya El Tribunal Constitucional La Corte Suprema Lo Ha Señalado En Su Debido Momento Que El Control Constitucional Es Una Facultad Que Tienen Todos Los Jueces Y Así Lo Ha Establecido Por Ejemplo En Los Expedientes 21 32 2008 Proceso De Amparo 03 74 2017 Proceso De Amparo 29 70 2019 Proceso De Avias Corpus Es decir Hay Una Reiterada Jurisprudencia Donde El Tribunal Constitucional Ya Ha Aplicado Con Ciertos Criterios Y ¿Cuáles Son Los Criterios Señor Magistrado? Voy A Señalar Lo Siguiente Verificación De La Existencia De Una Norma Auto Aplicativa O Que El Objeto De La Impugnación Sea Un Acto Que Constituya La Aplicación De Una Norma Considerada Inconstitucional Aquí La Norma Ya Está Vigente Ya Ya Vigente Y Sus Efectos Podría Conllevar A Una Amenaza De Conllevar A Una Impunidad De Ciertos Delitos Segundo Relevancia Del Control De La Ley Respecto A La Solución Del Caso La Norma Es Muy Relevante Para Este Caso Porque Se Está Pidiendo Una Prisión Preventiva De 36 Meses Por Delitos Graves Y No Nos Equivoquemos Señor Magistrado De Que Hoy En Día Eso También Ya Ha Sido Establecido En El Acuerdo Plenario 1 2017 Que Se Tiene Una 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 Cultura O Se Normaliza Los Hechos Criminales En La Sociedad Por Cuanto Se Dice Que Un Funcionario O Un Político No Puede Cometer Delitos Cuando Por Ejemplo También Se Tienen En Cuenta Los Antecedentes De Este Proyecto De Ley Quienes Asisten Asisten Abogados Especialistas Que Siempre Han Tenido No Han Sido Neutros En Sus Opiniones Ante Los Diversos Medios De Comunicación Yo Muy Poco Escucho De Las Noticias Sin Especialistas Que Efectivamente Son Neutros Pero Los Que Han Ido Como Especialistas Siempre Han Tenido Una Visión Sesgada Contra El Ministerio Público Entonces Señor Magistrado Se Dice De Que Los Funcionarios Y Los Partidos Políticos No Pueden Ser Perseguidos Que El Ministerio Público Se Ha Encargado De Perseguir A Los Políticos Eso Es Falso Señor Magistrado Nosotros Cumplimos Una Función Que Es Perseguir El Delito Que Es Investigar No Tenemos Tintes Políticos No Tenemos Afinidades Para Que Nosotros Se Nos Pueda Señalar De Que Nosotros Perseguimos A Políticos Aquí Hay Un Hecho Claro Que Se Utilizaron Los Recursos Logísticos Humanos Y Económicos Del Estado Para Formar Un Partido Político Y Eso Está Establecido Con Diferentes Elementos De Convicción Entonces La Relevancia Del Control De La Ley Respecto A La Solución Del Caso Es Muy Importante Señor Magistrado Porque Si es Así Si aplicamos Esta Norma Para El Caso Concreto Efectivamente No Tenemos Miedo A Las Otras Modificaciones Sino A La Pena De Seis Años Que Va En Contra Del Artículo 2 De La Convención De Palermo Que Establece Cuatro Aquí Ya Ha Habido Una Finalidad De Subir Esta Valla De Los Seis Años Como Tercer Criterio Que Ha Establecido El Tribunal Constitucional Identificación Del Prejuicio Ocasionado Por La Ley Nosotros Como Ministerio Público Por Mandato Constitucional Del Artículo 159 Tenemos La Obligación De Defender Los Derechos De La Sociedad Investigar El Delito Entonces Si Se Aprueba Esta Ley Efectivamente Al Caso Concreto Señor Magistrado Siempre Precisando Porque Aquí No Podemos Generalizar Todos Los Hechos Todos Los Hechos No Pueden Ser Iguales Aquí Se Investiga Una Presunta Organización Criminal Que No Solamente Ha Tenido Acciones Desplegadas En La Capital Sino En Varias Regiones Y Es Más Señor Magistrado Lo Más Importante Que Cuenta Con Un Soporte De Apoyo Del Gobierno Actual Porque Ese Poder De Facto Que Ha Tenido El Principal Investigado Ha Conllevado Muchas Veces A Impedir El Normal Desarrollo De Esta Investigación Entonces Esta Norma Puede Ocasionar Un Perjuicio Cuarto Verificación De la Inexistencia Del Pronunciamiento Previo Del Tribunal Constitucional Respecto Al Control Constitucional De La Ley Objeto De Control Hasta El Momento No Existe Ningún Pronunciamiento Entonces No Hay Mayor Fundamentación Respecto A Este Punto Punto Cinco Búsqueda De Otro Sentido Interpretativo Que Pueda Salvar La Disposición Acusada De Inconstitucional Si bien Es Cierto Toda Norma Se Presume Su Constitucionalidad Señor Magistrado Pero Si Nosotros Nos Remitimos Y Considero Que Lo Veo Algo Seguro Que No en muy poco Tiempo Ya la Corte Suprema Establecerá Cuando Con un Acuerdo Plenario Son Términos Ambiguos Son Términos Que No Establecen Una Descripción Definida Capaz De Entender Tanto Por El Operador Jurídico Y Tanto Por Un Ciudadano En Común Entonces Esos Términos De Economía De Mercado Economía Ilegal Cadena De Valor Son Términos Que Efectivamente Conllevan Una Ambigüedad Por Ese Lado También Se Vulneraría Lo Que Es El Principio De Legalidad En Alex Cierto Penúltimo Criterio Señor Magistrado Verificarse Que La Norma A In A In In A In A Con Con Como Ya Lo Hemos Señalado ¿Qué Tipo De Beneficios Trae Esta Norma A Quien Y a Quien No Y a Quien Si Esta Norma Va En Contra De La Lucha Contra La Criminalidad Organizada Va En Contra Contra Las Funciones Del Ministerio Público Investigar En En El Sentido De Que Hoy En Día Tienen Una Mentalidad Nuestros Legisladores De Que Estas Presuntas Organizaciones Criminales Pueden Ser Cometidas Solamente Por Personas Que No Tienen Un Cargo Público Una Condición En Un Partido Político Cuando No Es Así Hoy En Día Ya Está Zanjado De Que Efectivamente Tantos Funcionarios De Alto Poder Está Posible De Cometer Delito Entonces Sobre Esto Esta Norma Conllevaría Consecuencias De Impunidad De Persecución Del Delito Por Parte Del Ministerio Público Entonces Y Más Aún Que Contraviene Los Artículos 38 44 Y 55 De La Constitución Política Y Por Último Señor Magistrado Tenemos El Último Criterio Ya Esto Viene De Acuerdo Al Primer Pleno Juridiccional En Materia Constitucional De La Corte Suprema Del Año 2015 Si bien Es Cierto Guarda Relación Con Todos Estos Criterios Pero Ahí Viene El Control De Convencionalidad La Convención De Palermo Es Una Convención Desde El Año 2002 Que Hemos Ratificado Nosotros Como Estado Parte Y Cuál Es La Obligación Que Tiene El Estado Peruano De Luchar Contra Las Organizaciones De Criminalidad Organizada Entonces Ha Dado Presupuestos Ha Dado Requisitos Pero En Un Momento Nos Dice Como Por Ejemplo El Artículo 34 Que Tienen Que Darse Normas Leves Para Poder Para Poder Investigarse Y Sancionarse Entonces Eso va También En Relación Al Artículo 24 27 Perdón De La Convención De Viena Donde Que Nos Señala Que Ningún Estado Podrá Excusarse O Justificarse De Inaplicar Una Convención O De Aplicar Una Convención Perdón Justificándose Una Norma Interna O En Otra Norma Que Ha Sido Otorgado Por Un Poder Legislativo Entonces Señor Magistrado Nosotros Ya Para Complementar Esto Y Para Finalizar Sobre Ya El Control De Convención Al Ya Lo Ha Señalado La Corte Interamericana Que No Solamente Son Normas En En Este Caso Las Normas Internas Y Tampoco No Solamente Es Pasible De Interpretación Y Aplicación La Convención Americana De Derechos Humanos Sino Los Otros Tratados Que Perú Ha Firmado Y Ha Suscrito Entonces Por Estas Por Estas Por Estas Razones Señor Magistrado Solicitamos Que Se Inaplique Esa Norma Y Se Declara Inconstitucional Para El Caso Concreto Y Se Continúa Con El Requerimiento De Presión Preventiva Muchas Gracias Solamente Para que Me Precise Que Derecho Constitucional Está Siendo Vulnerado En Este Caso Ya Si Nosotros Nos Remitimos Al Derecho Fundamental Artículo 2 Numeral 2 Nos Habrá Sobre La Tranquilidad Y La Seguridad Pública Que Tiene Toda La Sociedad Y En Este Caso Haciendo Una Interpretación Debemos De Garantizar Ese Derecho Por Cuanto Como Bien Jurídico Protegido Que Es Lo Que Garantiza Los Delitos De Organizaciones Cometidos Por Organizaciones Criminales Es La Tranquilidad Y La Seguridad Pública Asimismo Señor Magistrado Debemos De Tener En Cuenta El Derecho A La Verdad El Derecho A La Verdad Tampoco No Se Puede Utilizar Ya No En Casos De Lesa Humanidad Porque O He Tras Ha Tener Me 해 Derechos Es La Veriguación De La Verdad Que Quiere Nuestro Estado Es Saber La Verdad Si Efectivamente Cómo Se Ha Llevado A Cabo Estos Nombramientos estas destinaciones, si se ha utilizado recursos del Estado o no. Entonces, señor magistrado, esto ha sido una práctica de muchos años atrás y décadas atrás sobre la instrumentalización del aparato estatal para los fines políticos de turno. Entonces, nosotros no podemos permitir que gobierno tras gobierno haga lo mismo. Y como Ministerio Público, necesitamos investigar y llegar a que se esclarezca hasta el final y buscar un resultado sobre el hecho que se trae aquí a la Judicatura. Muchas gracias. Ya ha terminado, luego va a continuar bien. Vamos a hacer entonces la pausa para que ustedes también se preparen porque está introduciendo este tema la Fiscalía y mañana para que puedan tomar conocimiento sobre ello. y aquilatar todos los argumentos. Mañana va a continuar, ¿no?, con los demás, con el siguiente hecho. ¿Qué hecho? Prosigue, por favor. Hecho cinco. ¿Cuál es el hecho cinco, por favor? Solamente para tener el dato para el día de mañana que vamos a trabajar a partir de las diez de la mañana porque estamos liberando agenda. Perfecto. El hecho cinco es en relación al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia con el señor Huicberto Nicanor Boluerta Segarra. En el hecho cinco está Mateo Castañeda Segovia, el ciudadano y también el ciudadano. Huicberto Nicanor Boluerta Segarra. Bien, Boluerta Segarra. ¿Qué delito? Tráfico de influencias con distintos grados de participación, evidentemente, pero tráfico de influencias. ¿Solamente este delito o hay otro delito? Organización criminal, genéricamente. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias y organización criminal. Bien. Bien, dígame, doctor Vivanco. Señor magistrado, nosotros habíamos convenido, conforme al tracto, que esta cuestión se iba a tratar, terminada que sea la exposición de los hechos. El Ministerio Público ha decidido introducirlo ahora y es parte de su derecho, de su técnica de argumentación. Sin embargo, yo le pediría que el día de mañana, antes de continuar con la lectura de los hechos, se nos permita contradecir para poder zanjar este debate, porque se han introducido un montón de temas que necesariamente tenemos que contradecir en este momento para no perder la ilación del debate. De esa manera zanjar esta discusión y será resuelta en la oportunidad que usted considere. Bien. ¿Eso qué dice, Rical? ¿Conforme, señor magistrado? Doctor Vivanco, usted está proponiendo que, no hay problema que luego continúe, pero que se le dé una oportunidad para que usted se pronuncie sobre este tema del control convencional que es la introducción de la fiscalía, ¿correcto? Correcto. Hacer la precisión que en el escrito dice control constitucional. Ojo. Ya. Lo veíamos mañana. Doctor, luego usted, doctor Chancán. Luego, doctor. ¿Usted qué dice, doctor, este, albizuri? En el mismo sentido, señor magistrado, que el día de mañana nos dé el derecho para poder contradecir y, si es posible, esta defensa lo que solicitaría es tener la decisión de esta discusión para poder pasar al siguiente caso. No va a haber decisión sobre esta discusión mañana, al final, lo denuncié. Doctor Barriga. Sí, es una manifestación del derecho de la defensa del contradecir y también tener conocimiento de sobre cuál tipo penal se va a pronunciar cuando pasemos al lado de los elementos de convicción. Doctor Carlos. Igual manera, señor magistrado, quisiéramos que se le dé el contradecir para poder contradecir los argumentos de la fiscalía. Doctor Chancán, ahora sí es su turno. Disculpe usted, maestro. Sí. Doctor, disculpe, pero de verdad que a mí no estuve convencido la manera como se está conllevando o realizando la audiencia. ¿Por qué razón? Mire, el tema del control difuso, necesariamente vuestro despacho tiene que pronunciarse antes de que se resuelva la cuestión previa. Mi punto de vista. ¿Tu punto de vista, doctor? Mi punto de vista, por ejemplo, lo estoy aclarando. Yo también lo estoy aclarando. Ahora, ya tendría que acudir y plantear los recursos debidos, ¿no? A fin de hacer prevalecer el derecho de mi patrocinada. Igualmente, antes de que el requerimiento de presión preventiva se pronuncie, tiene que haber también un pronunciamiento de la cuestión previa y de las excepciones que se ha planteado. O sea, no se puede en una resolución de presión preventiva dictaminar y resolver todo. No, no, no es cuestionable. Porque realmente yo pido igualmente al pedido del doctor Vivanco que expongamos, ¿no? Y tener la dilación para poder contradecir su control difuso planteado por el Ministerio Público. Que dicho sea de paso, es un control difuso constitucional, no convencional. Gracias. Solamente para dejar en claro, en ningún momento lo estoy dejando en indefensión. Estoy dando el uso de la palabra. Es más, estoy programando para el día, la cuestión previa para el día 28 de agosto. Doctor, yo lo voy a decidir. Doctor, les voy a pedir algo. Este es un incidente aparte. Es distinto a la prisión preventiva. Yo entiendo, doctor. ¿Me permite, doctor? Sí, le escucho. Una cosa es la prisión. Eso tiene su trámite. Va a haber, al final, un pronunciamiento. En la cuestión previa, voy a escuchar a las partes y, de acuerdo a eso, yo, eso sí es un incidente aparte donde me habilita a resolver de inmediato o días después. ¿Te parece? Lo entiendo de que la cuestión previa lo va a resolver antes de la prisión preventiva. Lo entendía así. Lo estoy programando por eso, doctor. Por eso le digo, yo lo entendía así. Ya, pero no puedo adelantar lo que yo voy a decidir, doctor. ¿Te parece? Sí. Ya. Usted sabe muy bien el trámite del código. Usted es un letrado, un jurista, y por eso le dice, la norma establece, por algo yo estoy programando para esa fecha, doctor. Yo voy a escuchar a las partes y, al final, voy a ver, de acuerdo a la complejidad, si decido, en esa audiencia o me tomo unos días. ¿Le parece? Gracias, doctor. Gracias. Bien. Dígame, doctor Vivanco. Dígame, doctor Vivanco. Ah, sí, sí. Doctor Barriga. Dígame. Sí. El señor fiscal, al fundamentar su control difuso constitucional, según el escrito, ha traído nueva documentación, que no tenemos... Ah, sí. Ahora, por eso mismo, estoy suspendiendo, doctor, para facilitarle. Muchas gracias, Juan. Doctor Vivanco, algo más para cerrar ya la audiencia. Sí, señor magistrado. Hacerle una precisión a partir de lo que ha expresado el doctor Chang-Han. Evidentemente, somos respetuosos de la forma en la que se está llevando la audiencia y, así mismo, debemos reconocer que nos está dando espacio para participar y ir respetando el ejercicio del derecho a defensa. La preocupación de las defensas legítima, a mi entender, es que hemos llegado a un punto en el que hay dos normas que están vinculadas con este incidente, con este caso, una ya derogada en parte y una nueva. El tema es que, al nosotros articular la contradicción del requerimiento, vamos a tener una disyuntiva. ¿Por qué? ¿Vamos a ejercer una contradicción y articulación de una tesis de defensa vinculada a la norma que ya está, digamos, en parte derogada o lo vamos a hacer con la modificatoria? O, en todo caso, tendríamos que acomodar el discurso para ambas. Esa es la preocupación que nosotros tenemos, doctor. Por eso, doctor, les estoy dando la posibilidad de que mañana intervengan ya la fiscalía. Yo voy a pedir precisiones, obviamente, antes de que ustedes hagan la palabra, porque yo preferiría que acabe todo el discurso, pero, como ha planteado este tema, voy a abrir ese espacio nada más para que ustedes digan lo que crea conveniente, ¿ya? Por eso también he programado paralelamente incidentes que tengo que resolver también, ¿ya? Bien, doctores. Solamente a la fiscalía una precisión. Ese documento, por favor, me lo dejan ahora para correr traslado a todas las partes, ¿ya? Sobre el control de convencionalidad que está planteando. Sí, doctor. Justamente, lo que nosotros hemos planteado, si bien es cierto el escrito, no está en la sumilla, pero también se está invocando las convenciones, ¿no? Donde que Perú es parte. Pero, ¿qué puede precisar? Porque usted se está planteando. Claro, es un control. ¿Qué es lo que está planteando usted para que tenga claridad la defensa, por lo menos para ir anunciándole qué es lo que usted está planteando? Y la preocupación legítima de la defensa, ¿ya? Es qué norma, entonces, debo aplicar, según su punto de vista. Nada más, para cerrar nomás el tema. Sí, doctor. Nosotros lo que estamos planteando en forma concreta es el control difuso convencional, no solamente constitucional. Ahora, nosotros... A ver, le voy a pedir precisión. A ver, yo siempre busco, en fácil, doctor. Me está planteando uno, control difuso, control convencional o los dos. A ver, quisiera saber. Es que aquí, doctor, la doctrina... Ya. Ya. Aquí no solamente va a un control constitucional en sí, porque hay normas, como por ejemplo el 44, el 55 y el 38, sino también normas internacionales que se estarían afectando. Le he escuchado, doctor, por eso quisiera que nos precise. ¿Se está planteando solamente control difuso constitucional, control convencional o ambas? Eso es lo que estoy preguntando. Control difuso convencional. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ya. Y lo otro que, más o menos, ¿con qué norma debería aplicar solamente a partir de lo que usted está planteando? La norma del artículo 317, ¿no? Que ya nosotros hemos invocado en el requerimiento. Esa es la norma. Sí. La cual, por eso, para que usted lo diga, yo no lo puedo decir. O sea, el artículo 317 del código. Por eso, quiero que nos diga la anterior versión. Y se debe inaplicar la modificatoria, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa justamente usted plantea que debo aplicar? Haciendo un control difuso convencional, tiene que inaplicar la modificatoria para que prevalezca, en este caso, la norma, este, la norma anterior y la convención de Palermo. Bien. El artículo 2. Ya tienen el anuncio, ¿ya? Bien. Suspendemos la audiencia para el día de mañana. Buenas tardes con todos. Se acabó la audiencia. Por favor, se quedan. Suspendemos grabación. Nos quedamos un momento en sala con los letrados para que les puedan... Gracias por ver el día de mañana.